kind of kind of significa clase de al hablar rápido esta palabra sufre varias deformaciones puede que se pronuncie kind of kind of algunos informalmente quizás lo escriban como lo pronuncian kind of otros puede que omitan el sonido de y dicen kind of kind of pero la mayoría tiende a suprimir el sonido y dicen cana cana si hablamos de perros qué clase de raza es esa what kind of breed is that what kind of breed is that o también se puede escuchar what kind of breed is that y como ya deben saber en conversación de la vida diaria kind of también significa algo más o menos un poco estas dos palabras pueden acompañar a un adjetivo verbo y le restan un poco de validez y es aquí en donde vamos a practicar para usarlo correctamente y suene más natural en esta ocasión voy a usar la manera más extrema de pronunciación cana y lo hago así pues es como la mayoría lo pronuncia aunque también pueden pronunciarlo de las otras maneras que explicado todo lo que se tiene que hacer es anteceder estas dos palabras a un adjetivo o verbo por ejemplo estoy cansado es i'm tired noten que el adjetivo tired está en verde si quiero disminuir un poco el adjetivo antepongo kind of y digo i'm kind of tired i'm kind of tired tradúzcanlo como ustedes lo deseen estoy algo cansado estoy más o menos cansado estoy un poco cansado etcétera traté de calmarlo i try to come and down la l del verbo calmar no se pronuncia come quiero disminuir al verbo tried pues antepongo kind of i cannot try to come and down como que y traté de calmarlo o hasta puede afectar al verbo calmar no se pronuncia cuando vean un presente progresivo antepongan kind of al gerundio estoy empezando a entender i'm starting to understand i'm kind of starting to understand como que ya poco a poco estoy empezando a entender recuerden que este kind of es algo informal y se usa más en la conversación ah pero todo el mundo lo usa he estado pensando i've been thinking aquí podemos afectar al participio ben kind of famosamente afecta a like como ella es como una madre para mí she is like a mother to me she is kind of like a mother to me ahora practiquemos ese tipo da miedo that guy is creepy afecten al verbo creepy that guy is kind of creepy ese tipo como que da algo de miedo nos conocimos antes we met before como diríamos como que nos conocimos antes fuimos pareja we were a couple fuimos más o menos una pareja we kinda were a couple sus padres son extraños her parents are weird sus padres son algo extraños her parents are kinda weird tendré que improvisar tendré que improvisar i'll have to wing it tendré más o menos que improvisar i'll kinda have to wing it es como un sueño it's like a dream es más o menos como un sueño he estado bebiendo i've been drinking he estado bebiendo i've been drinking he estado bebiendo un poco i can't have been drinking conversamos una vez we talked once como que conversamos una vez we can't have talked once me gusta me gusta i like it me gusto un poco i canna like it te gusta un poco do you like it kind of aquí no digan canna tiene que ser completo kind of o kinda te gusta un poco y bueno 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 Gracias.